¿Qué tal, televidentes? Hoy les tengo a una súper invitada, una mujer amada por colombianos y extranjeros. Ella es la dama del vallenato, Sandra Daza. Bienvenida a CNS Noticias, Sandra. Muchísimas gracias. Me siento súper contenta de estar compartiendo contigo y con este noticiero que nos alegra la vida todos los días. Muy feliz de que estés en mi casa compartiendo conmigo. Gracias. Gracias a ti por recibirnos, Sandra. Mira, yo te conocí a ti una madrugada que estaba yo en mi casa, ¿no? Venía de tomarme unos tragos y me mandan un video donde tú sales cantando la canción, un cover de Los Zuletas, desde aquel momento. Desde aquel momento. Bueno, pues te cuento que esa canción fue un video que hice ya hace un tiempo, ya hace un año, con Juan Pablo Marín, hijo del maestro Marín. Y te cuento que se hizo viral, se hizo viral desde aquel momento. Me he vuelto famosa, por decirlo así. Digo que esa canción me ha traído muchas bendiciones. Comienzo a montar canciones de los compositores por pedacitos en las redes sociales y la gente le encanta eso. Entonces dije, si yo hago feliz a la gente con lo que hago, transmito un sentimiento de alegría, transmito un sentimiento de amor hacia esas personas, ¿por qué no hacerlo? Entonces seguí haciendo mis videos y te cuento que la gente es feliz, es con eso. La gente me quiere mucho y yo quiero a toda esa gente que me quiere a mí también, porque me llaman, me escriben. Ha sido algo maravilloso para mí. Sandra, ahorita aprovechar que estoy al lado tuyo, me gustaría escuchar de cerquita un pedazo de esta canción. No te censuro por lo que hiciste conmigo, no te censuro por lo que hiciste conmigo, porque lo que aquí se hace aquí mismo se paga. Tampoco niego que por ti mucho he sufrido, que he pasado largas noches desafiando el tiempo. ¿Cómo hago para ocultar que a mí me duele el alma, si mi vida no es la misma desde aquel momento? Pero gracias a mi Dios he guardado la calma, ante la furia incesante de un dolor inmenso. Lo mío ha sido algo tan, es que me han pasado muchas cosas, desde el momento de que sucedió algo, desde que el video se hizo viral, comienza mi vida a dar un giro totalmente diferente. La gente en la calle me conoce, se me acerca, me saludan, me abrazan. He pasado también por momentos muy difíciles, o en un trance, he estado también bastante delicada de salud. Pero esas personas me han ayudado muchísimo porque han orado mucho por mí, para que mi situación pues mejore. Y entonces el video sirvió para que toda esa gente se uniera en oración conmigo, ¿ya? Y disfrutar yo del cariño de todas esas personas que me escriben, que me escriben al Messenger, al Facebook, al Instagram. Tú no sabes la felicidad que yo tengo en mi corazón. Yo me siento una mujer privilegiada por Jesucristo. Gracias, le doy a Dios y a ustedes, que son las personas, a usted señor periodista, por venir a mi casa a hablar un rato conmigo y a charlar. ¿Quieres compartir un poco a los televidentes de esta situación tan dura que tú dices que estás atravesando? Bueno, yo he venido este año pues venciendo una batalla, viene otra y sucesivamente porque he estado bastante delicada de salud. Pero te cuento que hace unos meses pues me diagnosticaron con un cáncer. Es un cáncer de células grandes aquí en la parte del tórax, por eso por el momento se me dificulta cantar porque estoy apenas en proceso. Ya llevo tres quimioterapias y fue duro para mí. Pero aferrarme tanto a Dios en estos meses tan difíciles ha sido la bendición más grande, el regalo más lindo en diciembre. Hace unos días, ya después de la tercera quimioterapia, me hicieron unos exámenes de rigor y estoy curada del cáncer. ¿Cómo te sientes después de estar batallando, enterarte de esto? La gente a veces piensa que uno llora de tristeza, pero también se llora de felicidad. Y en estos momentos me siento la mujer más feliz del mundo porque Dios me ha regalado la misericordia de poder estar otra vez bien. De poder decirle a las personas que me ven que Dios existe y que Dios es grande, misericordioso, que lo ha sido conmigo. Y que después de tres quimioterapias, la hematóloga me dice que ya no hay cáncer en mi cuerpo. Hay esa tarde que salí de mi casa, un sentimiento grande azotó mi corazón. Pensé en mi padre y en el dolor del alma, no sé qué le causaba si me muriera yo. Pensé en mi hija y en mi madre sagrada, yo no podía ocasionarle este dolor. Yo sé que hay cosas que no puedo cambiarlas, como se hace son los designios de Dios. Yo sé que hay cosas que no puedo cambiarlas, como se hacen son los designios de Dios. Lo que les cuento en este humilde verso me invade el sentimiento y no me deja cantar. La vida es corta para perder el tiempo sumidos en tormentos que nos hacen tanto mal. Hay cuanta gente querida se le ha ido, la vida en un suspiro y en un solo parpadear. Mueren familias también, mueren amigos, qué triste es el destino, qué lástima me da. Esa canción la compuse en esos momentos que me sentía, digamos que un poco cobarde y con mucho temor porque me acordaba de mis familiares. Pero aquí estoy, aquí sigo de pie luchando la vida y dándole las gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y precisamente Dios te manda en esos momentos el cariño tan inmenso, no solamente de las personas en Colombia, sino del mundo entero, porque se describen gente de todas partes del mundo. Mira, eso ha sido lo más hermoso que me ha pasado a mí, porque ha sido una ayuda fundamental en mi vida emocionalmente. Desde el primer mensaje que comencé a recibir, desde que me uní en oración, desde que decidí mostrarle a todas esas personas que han estado conmigo en la condición que estaba. Tú no te puedes imaginar lo hermoso que es cuando tú sientes el cariño de los demás, personas que no te conocen, pero te quieren. Eso, la oración y todas esas personas que escuchan las canciones mías, que escuchan lo que yo canto, ha sido genial. Ahora en estos momentos, bueno, estoy en el proceso, me hacen falta tres quimioterapias para terminar el ciclo. Aún todavía sigo delicada porque eso me afectó la voz, pero que poco a poco voy a ir saliendo de ese trance. En nuevo el momento, como le decía yo, señor, no me quites la voz para poderte cantar a ti también. ¿Tenías miedo de eso, Sandra? Tenía miedo de perder la voz. Hasta hoy vuelvo a cantar desde que comencé el tratamiento. No te censuro por lo que hiciste conmigo, no te censuro por lo que hiciste conmigo, porque lo que aquí se hace aquí mismo se paga. Tampoco niego que por ti mucho he sufrido, que he pasado largas noches desafiando el tiempo. ¿Cómo hago para ocultar que a mí me duele el alma, si mi vida no es la misma desde aquel momento? Pero gracias a mi Dios he guardado la calma ante la furia incesante de un dolor inmenso. Solo me toca recorrer este camino, el que tú con mucho ingenio me trazaste un día. Y mi derrota sepultada en el olvido, aunque siento que por dentro el pecho se desangra. Fue tu amor como una prenda que compré bien cara, porque la creí de oro y era fantasía. En un mundo de ilusiones que hoy no vale nada, a pesar del gran valor que para mí tenía. Con todo mi cariño para ustedes.